En este vídeo vamos a instalar un IDE para trabajar con el código fuente de los scripts dentro de Unity. El IDE que recomienda Unity lo vamos a instalar a través de la agregación de módulos. Para ello pues en tu instancia ya instalada de Unity vas a dar un clic en los tres botones. Después, perdón, en el botón de menú, después le das seleccionar la opción de agregar módulos y entonces aparecen aquí todos estos módulos. Si quieres agregar el soporte para diversos dispositivos pues lo vas a seleccionar y le das clic en Done. En este caso voy a instalar Microsoft Visual Studio Community 2019 para dar el soporte para esos archivos que programaremos más adelante. No quiere decir que sea el único IDE o el único editor de código que podemos instalar, sino que podemos instalar otro. Entonces voy a aceptar los términos y condiciones y acepto esta operación. Lo que sigue a continuación es la instalación de este complemento. Va a comenzar la descarga y después la instalación. Entonces esperamos un momento. En este momento se ha lanzado el instalador de Visual Studio. Es la versión Community, es la versión gratis y pues ya en algunos minutos lo tendremos disponible. Hay que considerar que son casi, bueno, casi 1.6 gigas de datos y pues que va a tardar cierto tiempo. En este momento está finalizando la instalación de Visual Studio y Community. Una vez que finaliza el proceso, si nos vamos a la sección de módulos, ya podremos ver que pues la instalación ya quedó. Justo aquí nos indica que todavía no lo tiene, pero sabemos que ya está. Vamos a buscarlo dentro de nuestro menú de aplicaciones y colocar Visual Studio. Y listo, por aquí tenemos Visual Studio 2019. Pero comentaba que no es el único editor o IDE que podemos instalar para trabajar con los videojuegos, sino que podemos instalar otro, así como lo hicimos en Linux con Rider, también lo podemos hacer acá.